Este producto de PapilioShop ha obtenido una puntuación de 9 sobre un total de 10 puntos. Es el mejor de esta selección. Una calificación media para un artículo con un rendimiento más que satisfactorio. Resulta ser una solución excelente. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración global de este artículo de Pauhat es de 8,8 sobre 10. Actualmente es el producto más regalado. Sus méritos son, relación calidad-precio, comodidad, fácil de plegar, fácil de montar, estabilidad. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Ferplast ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 8,2 sobre 10. Lo calificamos como la mejor opción. Sus funcionalidades son, fácil de plegar, comodidad, fácil de montar. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de Petgear es de 9 sobre 10. Fue el más votado en esta categoría con 915 valoraciones. Destaja como una de las mejores soluciones en relación calidad-precio, está fabricada con excelentes materiales y tiene una calidad muy por encima de lo habitual. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado.